Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Torreón. Hoy, Santos, abre las puertas al líder de la competencia, el Club Deportivo Guadalajara, junto a Peláez y Marco Rosas. Marco, ¿cómo andas? Buenas noches. Muy bien, muy bien. A ver también si Santos anota, ¿no? Que lleva cuatro partidos sin anotar aquí de local. Sí, y un Guadalajara que le cuesta siempre venir a Torreón, Richard. Le cuesta, pero el superliderato lo motiva muchísimo para seguir en esa posición. Así que el central va a checar el cronómetro. Dice que arranquen ya los primeros 45 minutos. Hay cuatro en la barrera. Atención con esta. Alexis le va a pegar. Alexis le pegó. Acaba sacando así a un costado, no quiso meterse en problemas. Tiro de esquina. Sí, muy característico también en la hud, ¿no? Al que vemos quedarse con pocos balones. O Alexis Vega de derecha. Alexis Amaga es al varado centro. Atención a primer palo. Acaba sacando como puede la defensa. Cuidado con la contra. Emerson con el balón. Conduce y va. Acaba tocando para Dubán Vergara. Pedean faltas de Alexis Vega. El árbitro dice ley de la ventaja. La vuelve a pedir Emerson. Tocan hacia adelante. Cuidado con esta bruneta. Bruneta. Acabó sacando Mayorga. Habrá córrer en punta de la izquierda. El pase de Preciado de tres dedos es maravilloso. Dubán, ¿no? Es Dubán. Es Dubán. Maravilloso pase con tres dedos. Prácticamente dejando solo. Cuidado. Servicio en que va segundo palo. Alvarado la mató de pecho. Alvarado parece que le podía pegar. Pero Pedro Aquino otra vez con la recuperación Preciado. Va contra el Tiba y le gana. Pelotas al frente. El oso no la midió. Jaron mano a mano. Jaron el mano a mano. Intenta a Bruneta. Roja. Expulsado el chiquete en esa persecución. La agarró Bruneta. Fue hacia adelante. Es fuera de lugar. Después de que el oso González. Hay fuera de lugar antes. Me parece que hay fuera de lugar antes. Sí, es lo que acaban marcando. Había sacado la roja porque en caso de ser posición legal, sí era claramente falta por parte del chiquete. Pero llama la atención cuando recibe. Aquí vemos la acción repetida, ¿no? Pero cuando recibe Jaron el Preciado, Juan Bruneta ya estaba atacando. Otra vez se le escapa al oso González. Esto es falta clarísima, pero queda invalidada por el fuera de lugar anterior. Todo Chivas en la laia. Sí, ojo. Vendrá Bruneta. Centro que va muy cerrado. Mateo llegaba solo a segundo palo. Nadie lo marcaba. De milagro no hizo contacto con esa pelota porque si no se habíamos cantado el primero. Importante. De acuerdo. Otra vez con la pelota Bruneta. Dubán contra Mosso. Qué duelo. Atención que viene Dubán. Dubán Vergara contra Mosso. Dubán le pegó a segundo palo. Se fue muy desviado a esa pelota. Intentando Emerson gira y va contra Mayorga. Balón que va dividido. Cervantes de primera. Cuidado que viene Bruneta. Le va a dar toda la vuelta. Y cuidado que Omar Campos tiene todo el espacio para ir. Preciado la pida dentro del área. Alvarado lo marca. Cervantes tiene también el espacio para pegarle. Cervantes le pegó. ¡Guacho! Palmas para el guacho. Acaba volando. Después hace daño la muñeca izquierda. Pero qué atajada. Le pegó Cervantes de larga distancia. Y va a ser una obra de arte. Pero el guacho Jiménez voló. La manda al correr. Yo me voy a quedar primero con el tiro. Hay que privilegiar eso. Tiempo y espacio para Cervantes. Qué bien le pega. Con mucha potencia. Buena colocación. Y te paso los micrófonos, Mark, para que analices la del guacho. Qué atajada. Va a seguir el guacho. No puede regalar pronta recuperación. Aunque ya va de salida. Servicio que va a primer palo. ¡Guacho! Espectacular otra vez el guacho. Si usted tenía duda. Si no estaba bien. Otra atajada más. Espectacular lo del guacho. Mandando así a un costado. Y cayendo sobre el mismo hombro, Ricardo. Así que el guacho está bien. Pero otra vez vuelve a ganar en ataque. Félix. Tocando para Mateus Doria. Abre para Dubán Vergara. Sara la marca moza. El autopase largo. Recupere el oso entre comillas. Cuidado, Bruneta. Le va a pegar. ¡A puerta! ¡Guacho! No quiso meterse en problemas. El balón que va hacia un costado. Ya van tres atajadas del guacho. Se enojó Dubán porque él quería que lo proyectaran a él. Sí. Y parece que no pasará a mayores. Porque el Guti ya pisa fuerte. Servicio a segundo palo. Orozco la dejó viva. ¡Atención con esta! ¡Fuera! La tenía dentro del área. Félix Torres no es delantero. Por eso le pegó como pudo. Abraza que de meta. Le están pidiendo mano Doria. En el rebote parece que le pega a Chiquete. Yo no veo. Atención que viene Campos. Cambio de juego hacia la derecha. Alexis Vega que tiene que sacrificarse. Gobea. Tóca hacia adelante. Cuidado que puede venir Emerson. Espera uno adentro del área. Alexis lo marca. Emerson tiene que jugar hacia atrás. Bruneta. Cervantes. La pedía Pedro Aquino. Buena pelota hacia adelante. Emerson a encarar. Va contra Mayorga. Amaga una vez. Freno de mano. Pisa la pelota. Atrás Cervantes. Tres. Espera. ¡Guacho! Acaba sacando hacia un costado. Y ya él no quiere saber absolutamente nada. Revienta la pelota. Atención que viene Bruneta. Servicio. La ha depreciado. Y la dejaron. Pero no pudo llegar por esa pelota. Después falta. De parte de Dubán. El árbitro prefiere marcar el saque de meta. Pero cerca otra vez. Estuvo Santo. Ojalá en estos minutos pueda tener alguna posibilidad de disparar al arco. Que lo hace bastante bien. Y de desequilibrar. Y mira Padilla. Tocó para Torres. Que pierde la pelota. Viene Dubán Vergara. Ataca. Andrés defiende en tres. Y atención que esta puede ser. Dubán Vergara. Le va a pegar a puerta. Dubán engancha. Sigue Dubán. Tocó en corto. Preciado. ¡Guacho! Contra remate. ¡Gol! ¡Gol! La jugada del equipo local. El disparo cruzado. El guacho hizo un atajado por el contrarremate. Llevaban tiempo sin rendir a este nivel. Y mira Alvarado. Cruzas tocó hacia un costado. Al Almoso puede venir con el centro. Esperan cuatro adentro. El área. Servicio a primer paro. ¡Alexis! Gibran. Se quedó con la pelota. Alexis llegó desde atrás. Pero el remate fue a las manos del guardameta. Se quejaban de un empujón. De un empujón a uno de los centrales. Esa repetición se vio clarita. La perdió Torres. No ha sido el partido de Torres. Dubán. Tres contra dos. ¡Dubán le pegó! ¡Gol! Lalo Torres se equivoca. Le regaló la pelota a Dubán Vergara. Que encara el mano a mano. Se mete justamente a la media luna. Se la acomoda a la derecha. Y con la parte interna. Como villarista. La manda a guardar para el Club Santos Laguna. De acuerdo. Gran partido de Dubán Vergara. Mañana tenemos doble jornada de mega fútbol. A las 5.55 Pumas Tigres. Y al terminar rayados Cruz Azul por el 5. Pelotazo largo del pocho. ¡Qué balón! Metió Ríos. La mata de pecho. ¡Ríos! ¡Penalty! Ahí va. Ahí va el central. Lo han llamado. Y pues vendrá esta revisión. Ya se tardó, ¿no? Como que hay dudas. Para mí es eso. En el paso que quiere dar Ríos. No puede dar ese paso extra. Porque está a la pierna de la Hood. Ahí va el árbitro central. Dice que es penalti. Penal entonces para el Club Deportivo Guadalajara. El piojo al varado. Desde los 11 pasos. Conta Gibraltar. Para empezar un posible empate. El camino hacia el empate. Alvarado. Le pegó. Gol. Del Guadalajara. El piojo al varado. Lo mandó a guardar. Engañó a Gibraltar. Y hace explotar todo el TCM. Y esta invasión chiva. Porque sueña con el empate. ¿Pasa a la Azteca? Vamos a ir a la Azteca. Yo sí. Ya tengo mis golecos. ¿Será Campos entonces quien la meta a la área? Correa quiere ganar. Atención con este balón dividido. Acaba sacando como puede el piojo al varado. Entre comillas. Cervantes le pegó. Pero el guacho se queda con el esférico sin problema. Y la gente de Santos que apareció con los dos goles. También jugando su partido desde la tribuna. Movimiento de manos. Atención con este servicio. Segundo palo. Chicote. Entre comillas saca. Después el tiba. Rebote. Le pega. Segundo palo. Pero el guacho se queda con el esférico. Tigres, Pumas. Después Pachuca y Necaxa. Alexis le puede pegar. Quiere empatar. Chivas. Pedía la falta. El árbitro no la va a señalar. Y además tarjeta amarilla para Alexis Vega. Ya estaba amonestado. Expulsado. Expulsado por reclamar al árbitro. Por aventar hacia un costado la pelota. Lo que es no estar tan metido en el partido. Cuando quieres empatar el juego. Cuando faltan tres minutos. No te marcan una infracción. Y lo que haces es perjudicar a tu propio equipo. Infantil reacción de Alexis Vega. Expulsado. Justo cuando hablábamos de saber jugar con tarjeta. Un berrinche. Si no es que no estarás el fin de semana contra Monterrey. En casa. Y que sin duda lo van a necesitar. Qué mala me dio Orozco. Cuidado. Correa le puede pegar. Correa. Corre engancha. Correa de zurda. Ah, la mandó a la tribuna. Qué jugada había hecho. Ante la pifia del chiquete Orozco. Muy bien. Y bueno, lo de Bruneta. Este muchacho me gustó. Emerson también por el otro lado. Lo de Durban. Creo que tiene un muy buen plantel. Para competir. En serio. Y se acabó el partido. Se acabó el partido. En la casa del dolor ajeno. Santos le pega al líder de la competencia. Dos a cero. Era un grandísimo partido.